Funza Radio, emisora de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá, presenta Desde el Balcón Literario. Hoy, Funza para Contar. Funza para Contar. Un programa de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Desde el Balcón Literario. Tejer palabras para cobijar momentos en familia. ¡Bienvenidos! Damos la bienvenida a nuestros oyentes a este espacio que nos brinda la Escuela de Medios y Comunicaciones a través de su proyecto Funza Radio. Hoy les acompañamos en medio de esta coyuntura mundial porque la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá no se detiene. Continuamos con nuestros procesos de formación de manera virtual para acompañar estos momentos en familia. Hoy estamos con ustedes, transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas de prevención, Andrés Susa Tama, docente del taller Imagen y Palabra, Jorge Balbuena, docente de los talleres Literatura Universal, Funza para Contar y Leer y Escribir para la Academia, y quien les habla, Aura García Fontecha, coordinadora de la Escuela de Literatura y docente del Círculo de la Palabra Femenino. Saludamos a todos nuestros estudiantes, hoy especialmente a los del Seminario Los Oficios de la Escritura, y a toda nuestra comunidad que nos está escuchando y apoyando, porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera. Continuamos con este especial que hemos tenido toda la semana sobre la obra del escritor colombiano Rafael Pombo. Iniciamos el lunes con Fábrica de Historias, un programa dedicado a sus fábulas y su obra de literatura infantil. Continuamos el miércoles con Cartografías del Silencio, con un programa dedicado a su obra poética romántica, y el día de hoy vamos a cerrar con este Pombo desconocido, anécdotas, relatos e historias de vida sobre Rafael Pombo. Para ello, nos vamos a basar en el libro escrito por la investigadora Beatriz Elena Robledo, que tendremos el honor de escuchar hoy en nuestro programa más adelante. La biografía se llama Rafael Pombo, la vida de un poeta, y fue publicada en su segunda edición en abril de 2012 por Ediciones B. En la contraportada de este libro se puede leer la voz de Juan Gustavo Cobo Borda. Tantos pombos es lo que capta muy bien Robledo, acompañando a este ingeniero militar exiliado por años en Estados Unidos y crítico acérrimo de esos filibusteros imperialistas que nos arrebataron Panamá. Muestra así, muy bien, la urdidumbre de fervor patriótico y perplejidad crítica con que Pombo se enfrentaba a una Bogotá sucia y provinciana, medularmente unido a su destino. Y muestra también el vuelo libérrimo de su poderosa imaginación ávida de trascender sus miserias sentimentales y la soledad irreductible de ese corazón disperso y generoso. Al morir, a los 79 años, quizás irónica víctima del mismo pólen de las flores con que lo abrumaron en su coronación pública como poeta de la patria, La figura de Pombo conserva toda la fascinación de un enigma, el de un hombre único como todos los hombres, pero a la vez un poeta íntimo, trascendente, melancólico y profundo, en un país donde moría para siempre María de Isaacs y se suicidaba José Asunción Silva. La figura de Pombo renace íntegra gracias a esta apasionante biografía, tan documentada como perceptiva. Pombo aún tiene mucho que decirnos. Escuchémosle atentos. Desde el Balcón Literario Un saludo a todos nuestros oyentes. Soy Andrés Osatama, docente de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Hoy, cerrando nuestra semana de conmemoración al escritor Rafael Pombo, haremos un recorrido por su línea del tiempo. Rafael Pombo nace el 7 de noviembre de 1833 en la ciudad de Bogotá. En 1844 ingresa al Seminario de Bogotá a realizar sus estudios escolares. En 1846 ingresa al Colegio del Rosario a estudiar humanidades. En 1847 inicia su carrera en estudios de ingeniería, los cuales recibe el título en 1851. En 1853 viaja a la ciudad de Popayán y regresa a Bogotá en 1854 uniéndose al ejército legitimista que lucha contra el general Melo, alcanzando el grado de oficial. En 1855 es nombrado secretario de la Legación de Colombia en Estados Unidos. En 1856 viaja a Costa Rica para definir litigio de frontera con este país. En 1867 la Casa Appleton & Co. de Nueva York hace la primera edición de Cuentos Pintados para Niños. Esta misma Casa Editorial publica en 1869 la edición de Cuentos Morales para Niños Formales. En 1873 Pombo propone la ley que luego será aprobada para crear el Instituto General de Bellas Artes e inicia su colaboración en la Escuela Normal. El periódico de la dirección de la Instrucción Pública. En 1877 aparece la colección de poesía religiosa y el único libro publicado durante la vida del poeta. En 1879, en Estados Unidos, se encuentra con Tomás Cipriano de Mosquera a corregir sus memorias del Libertador y escribe la obra en tinieblas. Este mismo año es atacado por un mal de salud, una úlcera, que lo redujo a la cama y durante este tiempo inicia la traducción de las odas a Horacio. Después de este impase de salud, empieza a ser tratado por el médico homeópata Gabriel Ujueta, quien lo cura de su enfermedad entre el año de 1883 en adelante. Y después de esto, Rafael Pombo empieza a generar estudios homeopáticos y publicaciones sobre homeopatía. En 1888 funda su propio periódico llamado El Centro. En 1896, durante el episodio del suicidio de José Asunción Silva, Pombo le escribe a Ángel y Rufino Cuervo el siguiente apartado. Suicidio ayer o antenoche de José Asunción Silva. Según unos, por el juego de 4.000 de viáticos del cónsul para Guatemala. Por atavismos, en parte, mucho por lectura, de novelistas, poetas y filósofos de moda. Tenía a mano el triunfo de la muerte de Anuncio y otros malos libros. Ignominioso, dejando solas a su madre y a una linda hermana, Julia. Para 1902 es nombrado miembro honorario de la Academia de Historia. Para 1905, el 20 de agosto, es coronado en el Teatro Colón como el mejor poeta de Colombia. En 1906, don Baldomero Sanín Cano recuerda algunas de las anécdotas que vivió con este poeta. Y en 1912, el 5 de mayo, muere Rafael Pombo. Estas son otras anécdotas, otras apartes de la vida de Rafael Pombo, diferentes a las de faulista o de poeta romántico. Esta tarde continuaremos con el ejercicio de escuchar ese otro Pombo que no conocemos. Desde el Balcón Literario De preferencia inspiran a Pombo lo hermoso y lo débil. Encantadores versos escrito y como de padre amante para las escuelas y los niños. Su alma es por igual apasionada y honrada. Y si fatídica parece a veces su poesía, por el abrazante aliento que corre por ella. Y la empuja, envuelve y levanta como raptor impaciente que a trecho se detiene en su fuga para acariciar a su amada. En otras veces, que son las más, de la sofocación virtuosa de estos afectos, que en su expresión vehemente han tenido ya como una imperfecta satisfacción, vienele una belleza original y segura, que es como una nueva manera de hermosura mística. De asir la belleza, vive preocupado, y en trabajar ánforas dignas de contenerla, pasa la vida. Por lo que la pintura, como todas las artes, le cautiva. A sus versos los mira como colores leales, que sin exageración, pero sin tibieza, deben reproducir los espectáculos del espíritu y aquellos análogos y más vastos del universo. Delante de la naturaleza se pone a vaciarla en sus rimas, como el pintor delante del paisaje que intenta traspasar el lienzo. Pombo ha debido sentir muchas veces el goce ardiente del que hace por la melena revuelta a un león. Y lo postra. Esas son las palabras que le dirige a Rafael Pombo, el escritor cubano José Martí, que en muchas cualidades y características se parece al gran maestro colombiano, también vinculado de algún modo indirecto, pero muy sensible a la política, a la cotidianidad social, al mundo infantil, a la pedagogía, a la historia. Porque en Rafael Pombo encontramos diversos personajes. Cruzó por diferentes momentos en los que la literatura, pero también diversas artes, personas, viajes, encuentros, le permitieron ir encontrando los detalles de su obra, que también es su vida. Porque cuando nos acercamos a la vida de Rafael Pombo, es como si estuviéramos también leyendo una obra literaria de un personaje que gozó, sufrió, sintió diferentes momentos históricos para el país y para el continente, incluso para el mundo, que los sintió como propios, pero que también los dejó asignados en la memoria de una manera estética, desde los versos y la literatura, pero que están allí presentes. Se cuentan de Rafael Pombo muchísimas anécdotas, mitos urbanos, leyendas que cruzan de un lugar a otro y que siguen dándonos algunos rostros y reflejos de quién fue este personaje que es Rafael Pombo. Hoy en Funza para Contar estamos hablando de esos relatos, esas historias de vida, ese Pombo que también escribió una historia literaria con sus diferentes episodios y momentos. Por eso estaremos compartiendo anécdotas y situaciones que llevaron a Pombo de un lugar a otro y que también marcaron pautas en toda su historia. Es importante decir que desde niño llevaba un diario. A sus 10 años nuestro poeta comenzó a escribir versos y todos los personajes que recrea allí, que han sido indagados por sus biógrafos, por las personas que lo han estudiado, se han encontrado con que personajes muy importantes incluso de sus fábulas tuvieron que ver con familiares, con personas que cruzaban por su casa, por episodios y momentos muy significativos de su infancia. El poeta Jaramillo Agudelo nos cuenta que incluso Rafael Pombo era famoso en Bogotá porque llevaba poemas improvisados a los matrimonios. Era muy común encontrarlo entonces invitado a diferentes convites y fiestas, en especial los matrimonios donde se cuenta que exaltaba con su palabra esos momentos y que eran textos que improvisaba, que quedaron allí solamente grabados en la memoria de esos instantes, de esos hechos. Es muy extraño que Rafael Pombo no tenga una obra crítica. Nos dice Beatriz Helena Robledo, que es experta en literatura y biógrafa de Pombo, quizá una de las más conocedoras de este importante autor, dice, él no tiene una obra crítica, no está completamente recopilada su creación. Es muy curioso que un hombre que fue tan popular haya quedado en el olvido y que solo se recuerde por sus versos infantiles. Hay que decir que Rafael Pombo también tuvo facetas diversas, fue incluso periodista, escribió para el The New York Times, fue periodista, político-cultural, fue homeópata, fue diplomático, fue músico, crítico de arte, impulsor cultural, traductor, pedagogo, entre otros diferentes momentos que lo llevaron a tener algunos trabajos en diferentes áreas de la educación, de la política, de la cultura, a los que siempre estuvo entregando algo novedoso para cada labor. En algún momento de su vida como escritor, también tuvo seudónimos, se puso algunos nombres incluso, escribió a la altura de otros alteregos que fue recreando, con los seudónimos de Eda, de Máximo, de Justicia, de Lutín. Desde el Balcón Literario. Iniciaremos entonces la lectura en voz alta en varias partes de nuestro programa de hoy, del libro Rafael Pombo, La vida de un poeta, de Beatriz Helena Robledo. En esta ocasión, leeremos sobre su escritura temprana. Desde que Rafael aprendió a escribir con soltura, dedicaba su tiempo libre a llenar cuadernos con una mezcla de poemas copiados, traducciones y versos de su propia cosecha. Uno de los cuadernos que se conservan de su archivo personal está titulado en tinta negra así, Diario de mil curiosidades para su propio dueño, que lo es verdaderamente el señor licenciado en bellas letras, Rafael de Pombo, seminarista que fue en la ciudad de Bogotá a 1845. Tenía apenas 11 o 12 años y ya había llenado varios cuadernos a manera de diarios, en los que consignaba sus impresiones cotidianas, sus reflexiones y sentimientos, aunque algunos pueden considerarse como diarios literarios. Desde muy temprana edad, mostró su vocación de poeta y su pasión por la literatura. Hacía permanentes inventarios de sus lecturas y de su biblioteca y como anota Arturo Quijano, después de haber tenido la posibilidad de revisar el que llamó el curioso archivo de Pombo, cito, Se ensayó en todas las formas, los metros, los ritmos, las estrofas. En hojilla suelta contempló el borrador de canto a la estatua de Bolívar recién inaugurada en 1846 y la tentativa de un himno patriótico con coros que debió haber sido nuestro primer himno nacional. La estrofa final de Pombo dice así, Corregido ya el borrador que tengo a la vista. Honra y pres a los bravos atletas que en cien campos de dicha o azar dieron gloria a una bella divisa por la patria morir o triunfar. En ese mismo cuaderno se halla un epitafio para la tumba del general Domingo Caicedo, fallecido en 1843, escrito por Pombo a la edad de 10 años. Ese epitafio se considera su primera composición poética. En el curioso archivo, Quijano encontró otros dos cuadernos de 48 páginas respectivamente, llenos de borradores, de versos, de copias de reglas gramaticales y de reglas de urbanidad. El último se titula Álbum poético de J.R. Pombo, tomo 1, 1845, con una firma ostentosa y enrevesada, y a la vuelta de esta portada se lee óminum poético. Poesías completas e incompletas de varios autores, la mayor parte antiguos, recogidos por J.R.P. y R, la misma rúbrica anterior, y luego, las fojas 33 y 40 están zafadas. Cuidado. En este diario se pueden rastrear no solo las lecturas de Pombo, sino también los autores que influyeron más de cerca en su temprana formación, en la medida en que copiaba sus poemas e interiorizaba estructuras, modelos, imágenes, ritmos. Quevedo, Romero, Lope de Vega, Pacheco, Meléndez, Bartolomé, Argenzola, Moratín, Cervantes, Gallego. También hay huellas de su pasión y habilidad por el dibujo. En su diario de veraneo hay algunas páginas con pinturas en colores, una de un mapa de la Nueva Granada, otra con escenas y tipos populares, un soldado, así como una pequeña cabeza de hombre viejo con la inscripción Ant Oldman, 1846. También una cabeza de mujer con el rótulo China. En ese mismo diario se encuentra un paisaje de la hacienda Piedra Grande y el otro del río Chocho, ambos en colores. El río, que está dibujado con puente y todo, dice Río Chocho, 1847. También está un dibujo del general Rafael Urdaneta con las iniciales respectivas, R.U., el cual se considera el primer dibujo de Pombo realizado mientras estudiaba en el Colegio del Rosario. desde el Balcón Literario. Hoy nos acompaña Cindy Martínez, ella es poeta, gestora cultural, asesora pedagógica, docente en Humanidades y Lengua Castellana y asesora a procesos lectoescriturales universitarios, con experiencia en trabajos editoriales. Ha sido jurado en poesía en el concurso Leer y Escribir, orden al mérito literario Don Quijota de la Mancha del Plan Leer es Volar, desde el 2014 hasta el 2019. En 2016 participó en el performance colectivo La Alegoría de la Caverna en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. En el 2014 participó como poeta en el Festival Internacional de Poesía de Medellín. En el 2010 recibió el Premio Nacional de Periodismo Orlando Sierra Hernández en Radio Universitaria y ha publicado en diferentes revistas nacionales. Su ópera prima es el libro La Niebla del Delirio. Hola, les habla Cindy Martínez. Quiero saludar a la comunidad del municipio de Funza, Cundinamarca, en especial a los estudiantes de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá y a sus profesores Aura García, Andrés Usa Tama y Jorge Balbuena. Hoy más que contarles es una anécdota sobre Rafael Pombo. Quiero contarles que Rafael Pombo escribió un diario entre más o menos el 3 de agosto de 1855 y el 5 de mayo de 1856 en Nueva York. Él tenía 22 años en esta época y estaba trabajando como agregado diplomático en calidad de secretario de la Legación colombiana en los Estados Unidos. Entonces, quiero compartir este diario porque hay diferentes matices, la escritura es más flexible al ser como no tanto pensado una escritura poética sino una escritura más libre acerca de la vida cotidiana, de la escritura romántica, de las cuentas. Bueno, este diario tiene diferentes cosas. Sin embargo, pues Rafael Pombo ya había escrito otros diarios y pues él tenía este hábito de esa escritura de la vida cotidiana. Bueno, hay diferentes rastros en este diario que hacen pensar que Pombo no escribió este diario solo para sí mismo sino que también él lo pensó para los lectores. Sí, hay diferentes marcas en el diario que pueden hacer notar como ese pensamiento de él que en comparación con otros diarios de otros escritores pues digamos que no es tan ordenado o no son tan ordenados esos diarios de esos otros escritores o no hay como esa coherencia o como ese tipo de cosas que en el diario de Rafael Pombo sí. Incluso hay una parte introductoria al diario que hace pensar eso, que hace pensar bueno, él no lo escribió solo para sí mismo sino que sí lo pensaba como en una publicación más tarde. Ese fragmento introductorio dice así Quiero dejar para mí solo una huella de mis pasos ir soltando en pos de mí un hilo por el cual pueda más tarde volver atrás y pasear sin perderme en el laberinto de los recuerdos una cosa así es esto de llevar diario tiene la ventaja de hacerle después creer a uno que ha vivido cuando en realidad no ha hecho más que dejarse ir resbalar como una ola entre los abismos del mar y de la noche durante los años del 51 y el 52 llevé también un diario y luego de su lectura me produjo tanta tristeza que no pude menos que quemarlo y renunciar a seguirlo llevando eran 730 días 730 proyectos 730 deseos y 730 olvidos imposibles y desengaños ahora nada puedo desear nada puedo proyectar ya tengo una plena conciencia de mi inutilidad para la vida práctica y ningún nuevo desengaño me da de proporcional esta futil tarea la emprendo pues a falta de otra cosa mejor bueno este es un fragmento de esa como esa parte introductoria al diario y pues bueno hay unas ideas ahí o más bien como unos rasgos de lo poético de que pensaba que solo era para sí mismo pero pues también se puede ver que es como como que hay ese diálogo con el lector entonces bueno eso es lo que hace pensar que que no puede ser o que lo pensó para publicar también hay una idea aquí muy peligrosa que ha venido con el tiempo y la cultura como con el interés el imaginario colectivo que tiene que ver con lo inútil de la escritura y del arte y creo que es una idea que tiene que irse transformando porque en absoluto es de esa manera si bien no es como una cosa práctica no quiere decir que no sea inútil o que no haga efecto en la vida de la persona entonces creo que es importante ir cambiando pues como este imaginario colectivo y por supuesto el imaginario personal entonces bueno él aquí tiene 22 años como les cuento es bastante joven en el diario hay fragmentos sobre la escritura sobre querer estar más bien como solo me refiero como alejado de la sociedad como a esa distancia también hay una parte que es bastante sangrienta que es como una especie de ficción en la que él habla sobre su decapitación y como sobre lo que inventan las noticias después de un evento así entonces también es muy divertido como esa crítica que se hace a la prensa cuando se transforma una anécdota en otra cosa y pues bueno hay diferentes cosas lo que les cuento hay unas operaciones matemáticas sobre dinero que le ha prestado o que le deben o cosas así en el último diario en las últimas páginas del diario que también es divertido porque nos acerca a esa persona de la vida cotidiana que no solo es romanticismo y poesía sino que también está pues viviendo esas otras cosas y eso pues también es muy importante conocerlo como en el camino del escritor o en el camino del artista pues no sé siento que hay demasiadas cosas que compartir del diario pero más que lo que puede decir cualquier persona pues es como lo que uno puede leer ahí como sacar sus propias conclusiones así que los invito a conocer este diario en Nueva York que es bastante divertido muy polifónico si se puede decir de alguna manera tiene una escritura mucho más flexible que en la poesía en términos de métrica también como en términos estéticos es un poco más flexible porque se deja permear por lo cotidiano aunque siempre están esas reflexiones de la creación poética siempre está ahí y siempre se puede notar eso pero pues también es valioso que sea de esa manera así que eso es lo que quería compartir les envío un abrazo grande y bueno que nos acerquemos al diario de Pombo y también a nuestro propio ejercicio de escritura en el diario para también revisar como esos matices que cada uno tiene y esas polifonías ha llegado el momento de hacer una pausa en Funza para contar el espacio de las escrituras regionales acompáñenos todos los viernes a las 4 de la tarde si le gusta la programación de la escuela de literatura puede acompañarnos también los lunes en fábrica de historias un espacio para la infancia y la imaginación y los miércoles en cartografías del silencio el espacio de la poesía no se vaya que ya regresamos ahora nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo ingresa a tu tienda virtual y descarga Funza Radio entérate de toda la movida cultural de Funza Colombia y el mundo Funza Radio un proyecto académico de la escuela de comunicaciones y medios audiovisuales del centro cultural Bacatá Funza Radio nuestra música nuestra cultura nuestra invitada especial el día de hoy es Beatriz Elena Robledo escritora ensayista y profesora investigadora en las áreas de literatura infantil y juvenil y en procesos de formación lectora tiene 30 años de experiencia en el campo con instituciones como Fundación Rafael Pombo funda lectura Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación de Bogotá Banco de la República CERLALC Ministerio de Cultura entre otras ha elaborado guías para docentes en las áreas de literatura infantil lectura evaluación lectora y competencias escriturales con diferentes editoriales ha escrito varias obras de ficción tales como Flores Blancas para Papá SM Fígaro con ediciones B y en próxima edición con SM ha elaborado antologías de cuento y poesía siendo la más reciente mi primer libro de poesía colombiana del sello editorial SM y personajes con diferentes trajes antología de poemas para niños de Rafael Pombo también se dedica a cultivar el género biográfico destacándose las biografías Rafael Pombo La vida de un poeta ediciones B y María Cano La Virgen Roja publicada por Random House igualmente ha escrito textos de investigación en lectura y lectura infantil y juvenil El arte de la mediación espacios y estrategias para la promoción de la lectura con Editorial Norma y Todos los Danzantes Panorama Histórico de la Literatura Infantil y Juvenil con la Universidad Rosario y Babel Libros es profesora en los cursos virtuales sobre literatura infantil y juvenil del Instituto Emilia de Brasil y en el diplomado Esferas Culturales con Arte en Monterrey México Actualmente dirige Consultorio Lector Programa de Atención Personalizada en Lectura Escritura y Literatura Es considerada como la más importante biógrafa del escritor colombiano Rafael Pombo Escuchemos a Beatriz Elena Robledo hoy en Funza para contar Bueno mi nombre es Beatriz Elena Robledo soy escritora y autora de la biografía Rafael Pombo La vida de un poeta quiero antes que nada saludar a la comunidad del municipio de Funza Cotinamarca en especial a los estudiantes de literatura del Centro Cultural Bacatá y a sus profesores Aura García Andrés Susatama y Jorge Valbuena pues es un gusto estar aquí acompañándolos y me siento honrada que me hayan invitado a este programa bueno me decía Jorge que la idea es como que les hable un poco de ese pombo desconocido a pombo lo hemos conocido por las fábulas a veces también por ser poeta romántico pero hay muchas facetas de pombo que los colombianos desconocemos y yo fui la primera sorprendida cuando estaba haciendo la investigación la primera sorprendida de encontrarme un pombo muchos pombos un ser tan tan complejo con tantas facetas en general el ser humano tiene son muchos yoes en uno solo pero de verdad pombo como todo lo abordaba con muchísima pasión entonces el pombo traductor por ejemplo es un excelente traductor y me sorprendí incluso habiendo escrito la biografía que me han llamado de una facultad que enseña en traducción para hablarme de pombo porque él tiene toda una teoría sobre la traducción para él traducir era más que algo literal era como lograr captar el espíritu de 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 ese poema o de esa obra y lograr pasarla al otro idioma realmente tiene una teoría muy bella sobre la traducción el pombo diplomático pombo se fue de su tierra de Bogotá muy jovencito y yo creo que de alguna manera se fue huyendo de pues de no solamente de su padre que era tan rígido o sea había mucho amor ahí por supuesto pero don Lino era un señor científico ingeniero militar muy rígido y y él estaba muy preocupado por ese hijo un poco díscolo ese hijo poeta ese hijo que no sabía como cómo se iba a ganar la vida y termina mandándolo a Estados Unidos aprovechando pues como una conexión ahí y él se va de diplomático representando lo que hoy sería como una embajada de de Colombia en Estados Unidos y realmente pombo fue un ciudadano un ciudadano de Nueva York él llega a Nueva York y y pues al principio se siente muy perdido se siente muy muy agobiado por esa urbe por esa pues es que venía de una aldea que era Bogotá y llega a esta ciudad tan gigante y guarda las proporciones pero hoy en día pues es como lo mismo o quizás en ese momento era mala distancia y esa es una primera crisis que él tiene y por eso de esa crisis surge La Hora de Tinieblas que es un poema tan bello y tan desgarrador porque pombo era un en medio de toda su su espíritu libertario y visionario era un ser era un hombre religioso y era católico entonces él tuvo una crisis de fe muy fuerte y la expresa en ese poema de La Hora de Tinieblas es un poema desgarrador pero yo leyendo el diario porque él escribió muchos diarios pero parece que los quemó solo se conserva el diario de Nueva York que está en la Academia de la Lengua en Bogotá tuve en mis manos ese diario yo lloraba leyendo ese diario porque es que era el mismo diario o sea no era la edición del diario era el diario escrito con su mano con su puño y letra de Nueva York contando lo que sentía lo que pensaba lo que le parecía esa ciudad lo que iba encontrando muy bello entonces Fombo en Nueva York está 17 años eso es una barbaridad en una época en una época de la vida en que se está formando porque él se fue más o menos como a los 20 años y está toda esa década de los 20 a los 30 y pico que es la época de formación de un ser humano y pues allí se le abre el universo se le abre el mundo es un ciudadano del mundo sea el teatro la ópera la música más su trabajo de diplomático los amigos o sea lástima que yo no tuve la posibilidad de ir a investigar a Nueva York o sea me hubiera encantado tener o la beca o el apoyo o el subsidio o el dinero para irme a esculcar esos periódicos de Nueva York y a tratar de recuperar en detalle lo que vivió Pombo esos 17 años en Nueva York sin embargo eso fue muy importante cuando él regresó porque cuando Pombo regresa pues él se da cuenta que Bogotá no ha cambiado mucho y entonces él habiéndose formado un ser completamente cultivado en las artes porque él era muy sensible pues empieza a abogar un poco por la música por la ópera por abre un periódico porque él siempre tuvo vocación de periodista y y claro empieza a tratar de incidir en muchas de las de las áreas o de las facetas digamos culturales de la ciudad y pues lo tratan de loco de chiflado de porque él era bastante intenso hay que reconocerlo en su personalidad un ser muy bello muy intenso muy apasionado entonces pues eso también a veces incomodaba un poco pero me gusta ese ese personaje yo me terminé enamorando de Pombo la verdad y lo confieso y dice incluso escribí una vez un artículo para una revista a pie de página que ya no existe confesando mi amor por Pombo y yo como biógrafa el capítulo que más dificultad me generó era cuando se iba a morir o sea yo decía como lo mato yo que voy a hacer sin él lo confieso o sea que ser tan bello tan difícil o sea yo decía no que terrible uno ser la esposa de Pombo Pombo no se casó unos el de él por ahí en algunos momentos dice que le hubiera gustado tener una familia porque se sentía ya muy solo pero digamos que él era demasiado etéreo demasiado poeta incluso tuvo un amor socorro una venezolana que es como de los pocos amores reales que se le conocieron a él y las cartas son yo las gloso ahí en la biografía son todo un cuento porque él parece más un abogado y ella enamoradísima y pues no pueden concretar porque como él decía amor de poeta amor desgraciado más o menos porque con que la sostiene con que trabaja bueno es un personaje que deberíamos recordar más que deberíamos conocer más que deberíamos admirar más porque es un referente de un ser libre que a pesar de su apellido de su condición de clase él pudo haber abusado de todo eso y realmente él no lo hizo porque él era un ser un ser hermoso un ser libre un ser que creía en el arte sobre todo en la literatura en la pintura en la música y yo creo que eso es algo importantísimo de rescatar de Pomba esa sensibilidad esa le interesaba la educación le interesó el periodismo le interesó la política o sea todo lo humano fue importante para Pomba entonces pues quiero invitarlos a seguir leyendo y a seguir conociendo la obra de Pomba muchas gracias desde el Balcón Literario el día de hoy nos acompañan con la lectura el estudiante del taller Funza para Contar Wilson Amado y el docente Giovanni García de la red de lenguaje del municipio de Funza con dos anécdotas sobre la vida de Rafael Pombo además de esto queremos invitar a toda la comunidad a ser parte del banco de audios de la escuela de literatura enviándonos sus aportes al correo escuelaliteratura ccb arroba gmail punto com soy Wilson Amado pertenezco al taller Funza para Contar y envío un saludo muy especial a mis compañeros quiero compartirles un fragmento del libro Rafael Pombo la vida de un poeta de la escritora Beatriz Elena Robledo este relata el momento que vivió Pombo al regresar a Bogotá después de 17 años de ausencia el 23 de noviembre de 1872 el ambiente cultural y literario que encuentra a su regreso si en el aspecto material y de progreso económico el país se quedó rezagado debido entre otras cosas a las periódicas guerras civiles en el ámbito cultural la ciudad se había cultivado durante su ausencia se había consolidado la tertulia literaria del mosaico que fue durante cerca de nueve años el corazón del movimiento literario de la capital en la casa de algunos de sus miembros se reunían a conversar sobre literatura a leer poesía cuentos artículos y a comentarlos al sabor de un espumoso y caliente chocolate santafereño allí se elegían los textos que serían publicados en la revista literaria del mismo nombre de la cual aparecieron cuatro volúmenes Manuel Pombo hizo parte activa del mosaico a través de la correspondencia con Rafael lo mantuvo al tanto de lo que pasaba en el país en materia literaria y le enviaba algunos números sobre todo aquellos en los que salía publicado algún poema o artículo enviado por Rafael desde Nueva York Rafael no había tenido la oportunidad de leer la colección completa del mosaico a su regreso Manuel le tenía de regalo no solo todas las revistas organizadas sino también la colección de cuadros de costumbres que la revista había divulgado en 1866 en el mosaico se publicó por primera vez Manuela la novela de Eugenio Díaz que había dado origen a el mosaico le comentó que Eugenio Díaz que vivía en la hacienda de Puerto Grande y que había hecho algunos estudios en Bogotá pero se había devuelto a su finca debido a un accidente se le apareció un día a José María Vergara y Vergara en traje de campesino con el manuscrito Manuela en la mano esa misma noche imprimieron el primer capítulo para el próximo número y así por entregas fue publicada toda la novela Rafael se dispuso a ponerse al día en lecturas se identificó con el espíritu de la revista los que estaban separados de la lucha enconosa de las pasiones públicas eran los que debían trabajar con ahínco por hacer conocer el suelo donde habían nacido y donde vivirían sus hijos allí se divulgaron los cuadros de costumbres que descubrían en detalle personajes y situaciones de la vida diaria se reconocieron e impulsaron los nuevos talentos al divulgar su obra a través de la publicación de poemas artículos cuadros cuentos en el mosaico no importaba el color político sino el talento y la calidad de los escritos habían publicado allí José Manuel Marroquín Ricardo Carrasquilla José David Guarín Santiago Pérez Gregorio Gutiérrez González José Joaquín Borda José María Vergari Vergara Rufino Cuervo y Manuel Pombo entre muchos otros reconoció Rafael el humor bogotano en muchos de los escritos había uno firmado por Perico el de los palotes que era una fina crítica a la moda de la imitación francesa de la época Vuelvo de Francia confiesa y alegres himnos entona que buen título me abona para amarte a la francesa medita bien te lo ruego medita bien y calcula todo el valor que acumula el título que te alegro los que venimos de Francia con el amor viento en popa siempre traemos de Europa unos fardos de arrogancia así que cuando sentimos amor por una doncella su amor debe darnos ella porque de Francia venimos y fuera qué insensatez qué grito tan chavacano amar siempre en castellano y nunca amar en francés al regresar Rafael la literatura bogotana había entrado en un nuevo periodo que dejaba atrás los cuadros de costumbres y volvía su mirada hacia España y hacia el cultivo esmerado de la lengua se desarrollaban con rigor los estudios filológicos en 1871 se había creado la Academia Colombiana de la Lengua promovida por su amigo José María Vergara y Vergara quien fue su primer director durante su estadía en Europa la junta preparatoria para crear la Academia Colombiana compuesta por el mismo Vergara Miguel Antonio Caro y José Manuel Marroquín decidió que el número de miembros de la Academia Colombiana fuera del 12 en recuerdo de las 12 casas que los conquistadores levantaron como núcleo de la futura ciudad recordaba a su amigo Vergara con tristeza y cariño solo tenía 40 años cuando murió cuando no le debían cuanto no le debían las letras colombianas a su amigo José María era un hombre con una fina sensibilidad ingenio vivo y espontáneo e increíble facilidad para narrar Rafael recordó con qué habilidad era capaz Vergara de imitar el estilo de cualquier autor había leído hacía poco un manojito de hierba un homenaje que Vergara le había hecho a Chateaurá cuando fue a visitar como un peregrino la tumba del escritor francés en Saint-Malo era una hermosa pieza literaria que quedaría para la historia de la literatura colombiana lo mismo que las tres tazas y un par de viejos verdaderos cuadros de costumbres de lo que era la Bogotá de antaña escribió la primera historia de la literatura en Nueva Granada era difícil aceptar que hubiera muerto tan joven casi de la misma edad suya pensó Rafael cómo había estado de cercana la muerte en esos últimos años Wilson Amado Taller Funza para contar muchas gracias Buenas tardes queridos oyentes mi nombre es Giovanni Andrés García Narváez profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia docente de lengua castellana del colegio Nogales Contra School actualmente pertenezco a la red del lenguaje de Funza gracias a ellos por la invitación saludo a todos los niños jóvenes y amantes de la lectura y en especial a mis estudiantes del colegio Nogales Contra School con los que hablamos siempre de literatura y los invito a que se apasionen por los libros tengo el placer de leerles un fragmento del libro Pombo la vida de un poeta de la escritora Beatriz Elena Robledo Capítulo 18 El precio de la popularidad Al finalizar el siglo XIX Rafael tenía 77 años aunque se ha curado de la úlcera en el estómago se siente débil de salud su cuerpo está quebrantado si no son los bronquios los que lo hacen guardar cama es una afección en la columna o los dolores de estómago rezagos de la disentería sin embargo su mente y su espíritu siguen tan activos y despiertos como siempre después de la muerte de su madre él y sus hermanos venden la casa del barrio La Catedral donde habían crecido y donde llega Rafael al regresar de Nueva York ahora vive con Beatriz en el barrio Las Nieves en una casa quizás demasiado espaciosa para los dos viejos y una criada pero le gusta porque ha logrado acomodar su inmensa colección de obras de arte lo mismo que sus numerosos libros y papeles allí lo visitan no solo sus amigos sino también jóvenes escritores que quieren un consejo o una opinión Rafael siempre está dispuesto a recibirlos a leer y a corregir sus escritos tachando y anotando con su pluma haciendo recomendaciones con cuidado de no ofender al aprendiz y si encuentra un talento en ciernes lo estimula con entusiasmo de igual manera músicos y artistas plásticos buscan al maestro como lo llaman sus admiradores cuando no para un consejo para escucharlo debido a su amplio conocimiento de todas las artes y a su agradable conversación Isidoro Laverde Amaya escritor intelectual contemporáneo de Rafael años antes el 28 de abril de 1888 defendiendo al poeta de la maledicencia escribe un extenso artículo en el periódico del taller en él hace un reconocimiento público tanto de las cualidades humanas de Pombo como de su genio literario dos puntos cito espíritu superior encerrado en un cuerpo débil alma luminosa que acoge con increíble afán cuanto bueno y aprovechable elemento encuentra en la informe organización social nuestra genio excéntrico inclinado a buscar ideales extraños tendencia espontáneamente artística que se acentúa hasta en pormenores para otros inadvertidos instinto secreto para determinar la verdadera forma poética en su estilo un sabor deleitable de dulce intimidad que da mayor holgura y lucidez a sus arranques líricos son condiciones o fases tan marcadas en Pombo que ninguno lo negará la verde amaya admite su fama internacional debido a sus publicaciones en revistas y periódicos americanos y europeos y lo considera el poeta colombiano más reconocido en el exterior cita como testimonio de ese reconocimiento el hecho de que recibe casi todas las obras importantes que se publican en los países de América con indicatorias autografiadas por sus autores afirma que esos elogios no lo han engreído como a muchos otros sino que sigue siendo el mismo hombre franco amable servicial honrado verídico y bueno lo recuerda en cama durante su última enfermedad sitiado de papeles libros folletos colecciones de periódicos dándole de comer a su gato preferido y aspirando el humo del cigarrillo que se le apaga cien veces y que vuelva a encender con paciencia otras cien pero su personalidad literaria su genio poético su amor por las bellas artes su corazón generoso su decisión por la justicia encuentra un obstáculo una valla un tropiezo continuo que suele entibiar la popularidad de su nombre según denuncia el crítico no sin cierta sorpresa ejemplo curioso es este que corrobora que nuestra existencia social es más de parroquia que de ciudad esa causa de parcial impopularidad proviene de que vemos al poeta todos los días cuando está aliviado tiene energías para ocuparse de muchos asuntos a la vez en las mañanas se escribe correspondencia para sus innumerables amigos los que dejó en los Estados Unidos y aquellos que viven en Europa entre estos últimos no pueden faltar las cartas para los hermanos cuervo a quienes religiosamente escribe cada 15 días contándoles todos los chismes de la capital y los vaivenes políticos redacta varios artículos para el periódico El Homeopata y asiste a las reuniones de la Asociación Homeopática del País revisa de nuevo los planos del Capitolio y escribe un artículo sobre bellas artes después del almuerzo hace una siesta que lo renueva para salir a cumplir con sus innumerables compromisos asiste a una reunión de beneficencia a favor de los niños desamparados o de los ancianos más pobres y se da una pasada por el Alto Sano donde discute de política o literatura con sus amigos algunas noches va el cumpleaños de un compadre o asiste a la boda de una hija de un amigo otro día prepara un estudio para la Academia de la Lengua de la cual es secretario o escribe un soneto a la Virgen y otro para el álbum de una amiga así se le van los días en múltiples ocupaciones aplazando tareas que lo conducirían a alcanzar un reconocimiento más sólido como la reunión de una abundante obra poética pero el maestro no tiene tiempo para sí mismo aunque se da cuenta de que esa prodigalidad no le favorece no le importa ha leído varias críticas de los periódicos que hablan en contra suya y se burlan de su sonetitis aguda o del desperdicio de su genio poético a la edad que tiene se siente más allá del bien y del mal que importa lo que digan de él si tiene su conciencia tranquila con Dios y con él mismo quienes son los que lo atacan y difaman provincianos mediocres y envidiosos le dicen sus amigos y defensores personas mezquinas incapaces de reconocer el genio y la grandeza de espíritu claro que el poeta no les hace caso su mente está siempre creando un poema inventando una metáfora estudiando una fórmula homeopática para curar algún amigo o gestando un proyecto para mejorar la vida de los bogotanos él no sabe ocuparse de cosas mezquinas desde el balcón literario llegamos así al final de nuestro programa de hoy Funza para contar y también al final del homenaje que como escuela de literatura le hemos querido rendir toda la semana al escritor colombiano Rafael Pombo agradecemos a nuestro alcalde Daniel Bernal Montealegre al director del Centro Cultural Bacatá Juan David Barbosa al coordinador del Biblioparque Marqués de San Jorge Víctor Mejía y a todo el equipo de trabajo del Plan Municipal Lectura, Escritura y Oralidad agradecemos también el espacio que nos brindó la Escuela de Medios y Audiovisuales y Comunicaciones del Centro Cultural Bacatá a través de su proyecto Funza Radio agradecemos al maestro Javier Peña quien nos acompañó desde el máster y les invitamos a seguir pendientes de la franja de programación que nos une alrededor de la cultura estuvieron con ustedes nuestros docentes Andrés Susatama y Jorge Balbuena y quien les habla Aura García Fontecha coordinadora de la Escuela de Literatura en este espacio llamado Funza para Contar espérenos todos los viernes a las 4 de la tarde promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera Funza Radio emisora de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá presentó Desde el Balcón Literario hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!